Carola. Muchas gracias Eduardo, buenas tardes. Les contábamos al inicio de Tele 13, tarde de un nuevo femicidio ocurrido esta vez en la comuna de Colina. Un hombre mató a su pareja y luego se suicidó. Queremos conversar con Gloria Requena, que es directora de la ONG Activa, sobre las circunstancias que rodearon a este femicidio. Gloria, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Carola, buenas tardes Daniel. La hija del victimario dice que ella tenía antecedentes de que habitualmente peleaban y que ella avisó a Carabineros que su papá le había dicho que esta noche, fue algo que le dijo ayer en la tarde, iba a volver a pegarle a su mujer. Hubo una reacción tardía de Carabineros, eso es lo primero que aparece, ¿no? Bueno, la verdad es que Carabineros es bastante poco lo que puede hacer en estos casos. Efectivamente existe una medida anterior aplicada y efectivamente hay un aviso a Carabineros, pero lamentablemente Carabineros no puede saber exactamente dónde están ni destinar una guardia específica por cada persona que sufre violencia transfamiliar. Ese es un gran problema. Si bien hoy día ha crecido significativamente la dotación y tenemos más de 40.000 efectivos, eso tampoco es suficiente para poder hacerse cargo de una medida específica respecto de cada persona que tiene una situación o una medida cautelar de protección. Ya sea por amenazas o por otras circunstancias. Gloria, si una persona se da cuenta de que es probable que ocurra una situación de violencia como esta, si es que no sirve de nada llamar a Carabineros y advertir, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Cómo poder prevenir esto? No, la verdad que sirve avisar. El problema que tenemos es poder identificar específicamente dónde se encuentra. Esa persona puede haber salido de su casa, ir al negocio, ser atacada en su lugar de trabajo, en fin. Aquí hay que adoptar otro tipo de medida. Aquí la ley de violencia transfamiliar requiere una urgente modificación, así como también las medidas con las cuales nos hacemos cargo. ¿Qué pasa con una persona que es reincidente en un delito de la misma especie? ¿Qué pasa con alguien que ya tiene una condena previa por violencia transfamiliar y la víctima agredida denuncia que tiene una situación de violencia en la cual cree que puede ser atacada, que puede estar subida en riesgo? En estos casos hay que evaluar si el tema del brazalete es una medida que debemos incorporar. Hoy día, si nosotros pudiésemos usar, no en personas que están siendo investigadas, sino en personas que ya tienen condenas, vale decir, hay una reincidencia, nosotros podríamos entonces evitar muchos femicidios. En este tipo de delitos el nivel de reincidencia es altísimo. Entendemos, Gloria, que usted se reunió a la cabeza de la ONG que dirige con Carabineros y el CERNAM para solicitar concretamente qué cosa. Nosotros nos hemos reunido con la ministra del CERNAM para estudiar las medidas que ellos están tomando en diversos temas, no solamente el tema de la violencia transfamiliar. De hecho, le vamos a hacer en estos días una propuesta concreta, en conjunto también con las iglesias, para abordar esta problemática. Creemos que la violencia transfamiliar requiere una urgente modificación. Hoy día no es posible que nos pasemos seis meses en un juzgado de familia para que después se declare incompetente en función de que se debe ser el Ministerio Público quien investigue, por ejemplo, una situación de maltrato habitual. Gloria, muchas veces una de las principales trabas es que las propias víctimas de alguna manera perdonan a sus agresores, le dan una segunda oportunidad, siguen viviendo con ellos o siguen en contacto con los agresores. ¿Se ha avanzado en eso, en darles la ayuda psicológica necesaria para que las víctimas puedan romper las ataduras a tiempo, cuando todavía se puede hacer algo para evitar desenlaces como el que hemos visto hoy? A ver, Daniel, dos temas muy importantes. Uno, si a ti te entran a robar a tu hogar, esa persona tú puedes cambiar el perro, puedes poner alarmas, puedes tomar una serie de medidas. Pero respecto de alguien que fue la pareja de esa persona, el marido, su conviviente, esa persona, el perro no le ladra, esa persona conoce tus horarios, esa persona sabe exactamente a qué hora la casa está sola o no. Por lo tanto, la víctima está en una situación de indefensión mucho mayor cuando denuncia. Si a eso le agregamos que los procesos judiciales se demoran en función de que hoy día nos faltan jueces, por muy buena voluntad que tengan, nos faltan hoy día, porque están atestados los tribunales de causa y necesitamos una reforma también en el aumento de la cantidad de fiscales y el aumento también en los jueces de familia. Y es una importante reforma. Entonces, la víctima, si tiene que esperar cinco o seis meses, termina finalmente, por miedo a que el agresor, su conviviente, ejerza mayor violencia, termina entonces desistiéndose de la denuncia. Eso por una parte. Y segundo, a nosotros nos preocupa que sentimos que las casas de acogida se están estancando y no se están construyendo más casas. Hoy día es el único resguardo que yo tengo donde puedo huir con mis hijos en una situación de violencia grave, y hoy día no tenemos casas suficientes. Gloria, ¿y qué les dice la ministra del CERNAM a todas estas aprensiones? La ministra ha mostrado muy buena disposición a acoger nuestras propuestas. Nosotros esperamos ahora entregarle en estos días, a más tardar la próxima semana, un pliego de reformas que nos gustaría que fueran incorporadas como indicación a la ley de violencia transfamiliar. Y ahí nosotros vamos a ver si efectivamente esta buena voluntad que se nos ha manifestado se concreta en acciones. Hoy día nosotros estamos convencidos de que si no se modifica la ley de violencia transfamiliar con una mayor protección a las víctimas, hoy día nosotros vamos a seguir lamentando los casos de femicidio. Si nosotros comparamos el año pasado con este, nosotros tenemos un incremento de más del 11% en las situaciones de violencia transfamiliar. Lo que nos está indicando entonces que las medidas que estamos adoptando no son suficientes y por lo tanto necesitamos más fuerza, más acciones, más prevención y más acción de protección contra la violencia transfamiliar. Y ahí el tema del pololeo no es un tema menor. Hay que echarle ahí una mirada. Que lo hemos estado conversando en otros momentos. Efectivamente. Vamos a seguir muy pendientes, Gloria, de los resultados de este petitorio. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de espectáculos.